Esta mañana de domingo arrancó con éxito la primera campaña de reforestación Sembrando Vida en Naulinco. Estuvieron presentes los diferentes grupos que la conforman, autoridades correspondientes y la población voluntaria que se une. La verdad que muy contento, muy satisfecho. Los esfuerzos aquí se están ahorita empezando a reflejar con toda la gente, la participación de los grupos, de algunas autoridades y pedirle a la demás gente que se sume a esta campaña de reforestación Sembrando Vida en Naulinco. Este es el inicio, el arranque. Tenemos como 25 potreros identificados ahí que ya tenemos la anuencia de los amigos dueños y lo están viendo muy bien. Ahorita lo que tenemos que hacer es el reparto de las plantas a esos terrenos, a los dueños y enseguida hacer la coordinación y la programación para, con los grupos que contamos nosotros, ir a sus lugares a hacer la plantación. Nos unimos aquí con el grupo y varios grupos se unieron y eso es bonito. ¿Por qué? Porque es el bien del pueblo, de Naulinco, dijera que. Y ojalá se sigan uniendo más personas porque lo necesitamos mucho, mucho, mucho necesitamos. Sembrar vida muy bien, muy bien, muy, muy bien. Y muy bien porque viene el presidente de Mioatlán y tiene mucho que ver, mucho. Porque si sabemos el problema lo tenemos arriba, arriba. Y si empezamos a sembrar la parte de arriba, pues vamos a tener un poco más de agua. Es impresionante, de verdad, la convocación que se hizo y sobre todo la respuesta de muchísima gente. Es impresionante. Creo que ya lo he estado haciendo. Hice una obra de teatro con los niños del catecismo sobre el cuidado del medio ambiente. En las homilías a veces, pues alguna cosita digo y lo seguiré haciendo, desde luego. En adelante no dejaré de estar invitando a la población a que se sume a venir a sembrar árboles. Igualmente a traernos alimentos a los faineros, a quienes reconozco de veras enormemente su trayectoria, que ya viene atrás y muchos ya de años. Hoy como que es un rearranque muy bonito, especial, muy significativo por su cantidad de gente que vino. Nos interesa mucho que la gente participe. Es una necesidad que hay que cubrir y que bueno, pues aquí el medio ambiente, la naturaleza, nos lo va a pagar, nos lo está pagando y creo que tenemos ese compromiso moral de poder participar y retribuir todo lo que nosotros estamos aquí, pues haciendo uso para poder vivir. Entonces necesitamos aquí más brazos, más gente para que se una a este esfuerzo. Agradecemos a todos, a la empresa Rided Bots, que también estuvo participando. Agradecerle a los colectivos de Acatlán, al alcalde de Miahuatlán, a la alcaldesa. Y bueno, pues a muchas representaciones sociales que están aquí. Vuelvo a decirlo, esto es un tema social y la verdad que nos sentimos muy satisfechos de la respuesta que se está dando. Mi opinión es verdad que es fantástico, porque como en las poquitas palabras que les dije, pero que hagamos conciencia de lo que se está haciendo. Porque si nada más se viene a sembrar sin tener dedicación y conocimiento de lo que se va a hacer, pues no tiene caso. Que me extrañó que hubiese tanta afluencia, tanta gente que se haya entusiasmado. Que ojalá y con esto se haga conciencia de que es una gran necesidad. Y pues yo estoy contento de ver que todavía hay grupos que se entusiasman con esto.